Estoy súper feliz, disfrutando todo lo que me está pasando, que es único, mi sueño desde siempre. Y al principio estuve muy ansiosa, nerviosa, con esas cosas que sentí en la panza al principio, pero a medida que fue pasando el partido creo que me fui soltando un poco más. Así que, nada, demasiado feliz y jugando. Y en el momento del himno sentí unas cosas impresionantes, que siempre lo vi desde la tele, y no puedo creer que ahora esté ahí. Es más, no podía creer que relate Sole García, que es una de mis... Soy fan de ella desde re chiquita, así que estoy disfrutando mucho lo que me está pasando y aprendiendo siempre. Yo creo que en lo personal ser un poco más dura al principio, porque entré como... No sé, me comí un poco los nervios y eso, así que ser un poco más dura. Pero lo vi muy bien al equipo, fuimos creciendo de menos a más. Y nada, mañana va a terminar saliendo todo.